Tu programa Empresarismo puertorriqueño, mi nombre es Chantal Benet, gracias por sintonizarnos semanalmente aquí en la página de Facebook de El Vocero o si nos estás viendo los sábados a las 11 de la mañana en la página de Inteligencia Económica o de Pulso Económico, gracias a todos los que nos sintonizan, nos dejan sus mensajes, nosotros aquí el equipo de Inteligencia Económica los leemos, nos gusta estar al tanto con las personas, así que hoy vamos a estar hablando con un empresario de la semana sobre lo que es comenzar un negocio en Puerto Rico, en el segmento económico vamos a estar hablando de las ganancias de Amazon para su primer trimestre, el consumo de energía eléctrica, el mercado de vivienda, también vamos a estar discutiendo cómo se comportó el mercado de vivienda en el mes de marzo, así que con eso los dejamos para que comience el programa de emprendedores. Y hoy en el segmento de empresario de la semana me encuentro con Javier Olmeda, dueño fundador de Constructo, gracias Javier por estar hoy aquí con nosotros, darnos un poco de tu tiempo, sé que está rush, pero quería aprovecharte, quería también hacer la nota de que en realidad mi esposo es fanático de tu trabajo y él fue el que me lleva diciendo tiempo como que tienes que entrevistar a Javier, este es el futuro de diseño y el futuro de las cosas que me ha enseñado de mueblería y eso, y dije como que pues claro, lo quiero entrevistar y más si hay futuro, así que gracias Javier por darnos la entrevista. Para que las personas se pongan al tanto, si nos puedes explicar primero qué es Constructo y después hablamos de cómo fue que comenzó, si me puedes dar el background de qué es. Ok, pues Constructo es un estudio de diseño slash taller de fabricación en donde hemos hecho ya a lo largo de esta última década varios trabajos especializados principalmente en mobiliario hecho a la medida, cosas custom o piezas artísticas, mayormente en madera. Entonces es un taller donde el diseño va de la mano con la construcción y eso hace que hayamos desarrollado un proceso de elaboración muy particular en donde hemos podido producir muchísimo trabajo en este periodo de tiempo y bastante experimental en términos de la forma, los materiales, los acabados y pues un negocio realmente basado en el diseño. Me habían mencionado que, eso es Constructo, me habían mencionado que tú estudiaste en Puerto Rico, hiciste una maestría de arquitectura afuera, llegaste a Puerto Rico y viste un vacío, si nos puedes dar un poco la trayectoria. Ok, pues yo comencé aquí en Puerto Rico estudiando arquitectura y luego hice un bachillerato en artes plásticas en Viejo San Juan y me había quedado con esa espinita de la arquitectura, así que decidí realizar una maestría en arquitectura en Barcelona, en España, y esa maestría estuvo más enfocada a lo que era la fabricación digital. Ahí fue donde tuve ese primer contacto directo y con aplicaciones reales donde puedes ver proyectos que se hacen con este tipo de maquinaria controlada numéricamente por computadora. O sea que tú trabajas el modelo tridimensional en la computadora y luego llevas eso a un sistema de coordenadas en donde la máquina puede cortar según lo que tú estás dibujando. Entonces, cuando regresé a Puerto Rico, vi que la mayoría de los negocios donde yo encontré que tenían este tipo de maquinaria se dedicaban más a la industria comercial de rotulación y design making, ese tipo de trabajo, pues me daba cuenta que había un desfase entre lo que yo quería hacer y lo que el mercado me ofrecía en ese momento de producción. Ahí, por necesidad, me di cuenta que para poder hacer lo que yo quería necesitaba entonces desarrollar un espacio de taller en donde tuviera acceso a estas máquinas y luego de ahí pues continuar haciendo piezas y trabajo. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Esto fue en el año 2008 y 2009. Entonces, fui profesor de arquitectura en la Escuela de Ponce y ahí tuve acceso a maquinaria y en lo que pude entonces levantar el dinero para poder adquirir una de estas máquinas y tener un taller propio. Y en el 2012 finalmente fue que fundé Constructo junto con Oscar Ramos, arquitecto. Y entonces de ahí empezamos desarrollando todo tipo de trabajo hecho a la medida. Hicimos muebles comerciales para diferentes compañías como Liberty o Dish Network o para la misma Universidad Politécnica. Hicimos unos trabajos de las mesas de quinto año de diseño de todo, de la remodelación que se hizo de la escuela a cargo del arquitecto Rigao. Y esos varios proyectos que nos fueron llegando pues nos dejaron posicionarnos como un taller de fabricación bastante profesionalizado y en donde pues el resultado siempre luce como algo hecho a la medida o específicamente para los lugares. O sea, que estudiaste, te fuiste de Puerto Rico, regresaste, viste ese vacío, esa necesidad y todavía siguen siendo los únicos en hacer... No, yo creo que ya hay varias más compañías que tienen igual acceso a esta maquinaria. Sí, porque habíamos hablado que es una inversión de capital alta al principio porque estas máquinas son costosas, no son tan accesibles. Y para que las personas tengan un poco más de idea es, yo puedo diseñar el mueble, yo te lo envío a ti, igual tú también eres arquitecto, tú también puedes diseñarlo a la medida de lo que le pide el cliente. Y ustedes entonces lo diseñan a través de estas máquinas. Ustedes no están ahí físicamente, la madera y eso la hacen, la hacen en estas máquinas. Sí, no, no, la máquina, realmente la máquina que hace es cortar. Todo lo demás es totalmente manual, artesanal básicamente. Especialmente el proceso de lija de las piezas. Tengo dos modalidades de acercamientos con clientes. Hay clientes que son profesionales de la industria del diseño, como arquitectos, diseñadores de interiores, o ingenieros o contratistas, en donde me pueden contratar para fabricar piezas específicas en sus proyectos, o contratar como un codiseñador, o me pueden dar el trabajo de diseñar específicamente ciertas piezas dentro de sus proyectos. Y tengo también clientes particulares en donde les interesa que yo les haga un trabajo en específico, que puede ser una mesa de comedor, un librero, una pared divisoria, o una puerta decorativa, o algo así. Y entonces pues ahí ya sería, yo hago todo el diseño y manejo y controlo la fabricación del mismo. Y habíamos hablado antes, no es manufactura como tal. No, es como High Quality Low Volume Manufacturing. Es trabajo que es bien orientado al detalle. El trabajo en madera es un trabajo bien, todavía sigue siendo bien artesanal, porque aunque tenga ciertas máquinas que te facilitan el trabajo, como quiera hay toda una serie de pasos completamente manuales de labor, que es very time consuming realmente. Es un mucho trabajo labor intensive en ese sentido. O sea que no hay manera de automatizar todos los procesos del taller como para que eso sea friendo y comiendo. Entonces el trabajo pues toma más tiempo del usual. Es un trabajo que requiere a veces, como son piezas que no necesariamente ya existen, pues uno tiene que imaginárselas y hacerlas mientras te las estás imaginando. Ahí siempre van a haber unos gaps en tu mente de cómo se resuelve específicamente ciertas cosas. Y no es hasta que lo tengas, lo vayas montando, te vas dando cuenta de lo que falta o lo que sobra o lo que sea necesario para poder terminar. Entonces ahí siempre hay unas variables que son bien especulativas y bien impredecibles y por eso de momento un proyecto se puede inflar y sacarte de carrera, porque estás fuera de presupuesto, por ejemplo. Claro. Y hablando de eso, que lo estábamos hablando también antes de comenzar la entrevista, ¿cómo ves el mercado de construcción aquí en Puerto Rico? Tú comenzaste tu negocio en medio de, en el 2008 ya la crisis económica del país había comenzado, en ese momento se agudizó con la crisis financiera de Estados Unidos. Y desde entonces ha sido bastante cuesta arriba la economía de Puerto Rico topándose con la degradación, después María, la pandemia. ¿Cómo has visto el sector de construcción y particularmente en tu sector de manufactura también desenvolverse? Sí. Bueno, en términos en generales puedo percibir que el sector de la construcción está casi estancado. Y me he dado la tarea de visitar todos los pueblos de la isla con un proyecto que estoy trabajando, de documentar las plazas que se llama Puerto Rico Forma Above, y me doy cuenta del abandono que hay por todos lados y se nota que ha habido casi nula construcción en todo este tiempo. El mercado se ha dirigido más hacia las remodelaciones. Y entonces pues remodelaciones comerciales, remodelaciones residenciales, y en ese sentido, en lo que me respecta a mí y a la escala en donde yo trabajo, que es una escala un poco menor, ¿verdad? Es una escala a nivel del mueble o de ciertos accesorios de espacios interiores, yo puedo decir que no doy abasto, que la oferta es mucho mayor, no, la demanda es mucho mayor que la oferta en mi caso particular, porque hay un vacío de mano de obra increíble y es difícil lograr la contratación de empleados a base de proyectos puntuales y específicos, cosas que no son del todo proyectos grandes. O sea, esos proyectos de antes de la banistería entera de un hotel, como por ejemplo, el último que sucedió fue el Hotel La Concha, hace ya casi 20 años atrás. Luego de eso han sido cosas que a lo mejor hasta vienen importadas ya y todo el equipo de trabajo de diseño viene todo en vagones y se trabaja y pues los evanistas tuvieron que ponerse a buscar otras formas de trabajar. Y muchos de los evanistas ahora lo que se han tenido que mover obligatoriamente es a trabajos de muebles en PVC. Y eso pues, como yo no soy específicamente eso, no me ha afectado del todo, porque ya a mí me buscan por quién yo soy y lo que yo hago y la gente pues busca tener alguna pieza específica mía. O sea, yo me he convertido de diseñadora, he vuelto a ser, nunca he dejado de serlo, pero soy más como un artista artesano de la madera que pueda hacer trabajo, que sean un poco más allá de simplemente juntar cuatro paneles y hacer un cajón. Nosotros aquí en Emprendedores hablamos de cómo es el proceso de permisología y cómo es el proceso dinámico entre la empresa privada y el gobierno a la hora de comenzar su negocio. ¿Cómo tú te has visto, cómo tú te has enfrentado con eso de comenzar un negocio y el gobierno ha sido facilitador y más en tu respectiva industria? Pues en mi caso eso ya sucedió hace un tiempo atrás y yo no manejaba esa parte del negocio cuando se incorporó la compañía y ese tipo de detalles. Sí me acuerdo que el proceso de permisología en aquel momento no fue tan difícil como yo me hubiese imaginado porque no tenía que presentar los permisos de salud como tal porque no había cocina y nada de eso. Entonces como que la lista se reducía a varias otras variables que sí se atendieron en su momento y pues pudimos sacar ese permiso como tal. Y el gobierno, en mi caso particular, pues no sé exactamente cuán facilitador haya sido o no. Sé que durante la pandemia sí recibí de parte del Departamento de Desarrollo Económico y de Hacienda como a nivel de empresas se recibieron unos incentivos que no dan para mucho pero igual son algo y ayudaron a paliar un poco la crisis en ese sentido pero básicamente no he tenido casi relación con agencias de gobierno como tal. Ha sido bastante hands off el gobierno en tu empresa en particular. También es que simplemente el gobierno no necesariamente logra captar la atención de un negocio muy específico como lo que yo estoy haciendo. No es como que haya una industria de 50 talleres todos haciendo lo mismo y compañías como la mía haciendo trabajo. O sea que la visibilidad en ese sentido es muy poca. Hace poco fue que pudieron hacer como la cuestión de los códigos Nike que tienen que ver directamente con industrias de diseño, industrias creativas y pues ahí ya yo caí en una de esas. Pero eso fue recientemente. Eso fue hace, creo que en el 2016 o tal vez un poco después. No me acuerdo bien. Sí, pero y ahora con todo lo que se está hablando del proceso de la materia prima y todo eso. ¿Cómo tú en tu negocio en particular haces para recibir la materia prima? ¿Hay en Puerto Rico suplidores o son mayormente de afuera? No, no. Aquí se trabaja mucho con distribuidores locales de todo tipo de maderas comercialmente disponibles. Y también hay como, no es una red, pero hay una serie de lugares que son aserraderos de carpintería que llevan mucho tiempo trabajando en diferentes partes de la isla en donde te pueden dar el servicio de aserrar un árbol y de ahí sacar la materia prima. Pero casi todo se consigue comercialmente a través de ferreterías comerciales grandes. Javier, un millón de gracias por tenerte aquí en el programa. ¿Algo que le quieras comentar a personas que están comenzando su negocio particularmente? ¿Es que eres la primera persona que tenemos en este sector? ¿Algo que les quieras decir en particular? Bueno, en términos de cómo comenzar su negocio, pues, ¿verdad? Cada cual llega a diferentes, o sea, de diferentes formas. Yo no necesariamente recomendaría como que encuentra tu talento y haz un negocio a base de ello, porque es bien complicado. Y es lo que yo he hecho intuitivamente, pues, me sucedió así, pero cuando miro hacia atrás, ¿verdad? Una trayectoria de 10 años o 12 años, me doy cuenta que no es lo mismo tener talento innato para algo o desarrollado, ¿verdad? Para algo, que montar un negocio a base de eso. Es bien cuesta arriba, es bien difícil y requiere mucha disciplina y mucho control, tanto en las finanzas como en las emociones, para poder manejar el estrés que conlleva trabajar de ese sentido. Tengo la libertad de poder manejar mi horario y de manejar mi tiempo y manejar mis clientes en ese sentido, pero eso no es básicamente gratis. Eso es a cuenta de tener que tener un sentido de responsabilidad mucho más agudo que lo normalmente por ahí. Lo otro es que, lamentablemente, toda la educación gira en torno a prepararte para ser empleado y no emprendedor de un lugar, ¿verdad? Eso es 100% verdad. Entonces, pues, tratar de sacarse ese chip de que tú te gradúas para trabajarle a alguien versus te gradúas porque tienes una idea de un negocio tuyo, a lo mejor ese negocio no tiene que ver con lo que tú incluso estudiaste, pero siempre y cuando tú puedas montar el muñeco, ¿verdad?, como se dice y desarrollarlo de una forma en que te empiezas a producir, de alguna forma monetariamente hablando, o de satisfacción personal, pues, mucha gente empieza su negocio simplemente por una pasión que tiene, un hobby, y de ahí luego se le da la oportunidad y se comienza un negocio. Pero, nada, yo creo que hay una cuestión de no dejar de estudiar, de no dejar de seguir buscando, de tener sed de mayor información para poder ser más inteligente y más asertivo. Tienen que perder el miedo a las matemáticas, primero que nada, porque todo es matemática, aunque no lo quieras ver de esa forma, pero casi todo es matemática. Y ese miedito que nos enseñan en la escuela, que las matemáticas, las IFO, las matemáticas, no sé qué, pues eso hay que dejarlo a un lado y meterle de lleno, porque básicamente lo que necesitas es aprender a sumar y restar, y dividir, y multiplicar. Y presupuestar. Y por eso, por eso. Sacar porcientos y qué sé yo, son ya, pues, pueden haber operaciones más complejas, pero esa noción de aritmética básica y presupuestar es súper importante. Saber cuánto estás ingresando y cuánto puedes gastar entonces en base a lo que estás ingresando. Y en un negocio en donde los ingresos no son recurrentes y son variables, pues, más todavía el reto es mayor. Un millón de gracias, Javier, por estar hoy aquí con nosotros. ¿Dónde te pueden conseguir? Me pueden conseguir principalmente mi página web, constructopr.com. Mi página de Instagram, que está un poco más movida, un poco más actualizada, más a diario, ¿verdad? Diría yo, es instagram.com slash constructopr. Y por teléfono, por email, javierolmeda arroba email punto com. Con mucho gusto podemos atender. Un millón de gracias, Javier. Entren a la página de Instagram constructopr, ¿verdad? Para que vean todo el trabajo realizado por Javier. Un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Y con eso los dejamos para el segmento económico. Hoy en el segmento económico vamos a estar hablando del sector de manufactura en Puerto Rico. Vamos a estar hablando también de las viviendas, las ventas de viviendas. Pero antes quiero hablar sobre el boom del comercio electrónico que ha provocado la pandemia, ha hecho que muchas personas se han mantenido en el hogar, muchos negocios han tenido que cerrar y las personas se han acobijado en lo que es las compras online. Y esto lo vemos Amazon reportar las ganancias que tuvo para el primer trimestre del 2021 y son más del triple que el mismo periodo para el 2020. Obtuvo unas ganancias de 8.107 millones de dólares. O sea, que vemos que Amazon sigue en crecimiento. Lo último que verifiqué era que las acciones de Amazon habían crecido también exponencialmente. Los ingresos que alcanzaron, alcanzaron los 108.518 millones. Para que tengan un poco de perspectiva. La economía entera de Puerto Rico son 100 mil millones. Es decir, los ingresos generados por Amazon entre el mes de enero y marzo fueron 108.518 millones. O sea, que vemos entonces que el comercio online es la nueva tendencia que vemos a raíz de la pandemia. Eso es, hablando un poco de las noticias de Estados Unidos, quiero entrar entonces en los índices de Puerto Rico. El índice de manufactura se mantiene por encima de su promedio de 50. Para que sepan, cualquier número por encima del 50 significa que está en expansión. Y el récord se alcanzó en el mes de febrero, cayó a marzo a 61.1. Aún así, sigue siendo un número por encima de 50 que enseña la expansión que tiene este sector. El sector de manufactura fue uno de los primeros, si no el primero en abril. Tampoco cerró por completo a medida de, a raíz de la pandemia, de las órdenes ejecutivas que mandaban a cerrar la economía. El sector de manufactura se mantuvo abierto. O sea, que vemos un sector de manufactura que sigue en expansión. Por otro lado, el consumo de electricidad disminuyó un 2.4% en marzo. Esto lo vemos, esto es después de un aumento de 6.6% que hubo en febrero. Hubo una disminución, el consumo de electricidad ha ido cayendo gradualmente. Esto se debe a la cantidad de negocios que han cerrado, las industrias que se han ido, la población que se ha ido. O sea, que vemos entonces un consumo de electricidad que disminuyó un 0.3% en el 2020. Y la facturación, por otro lado, también había caído un 21.7% en el 2017, pero se recuperó en el 2018 a 20.8%. Vemos entonces, se había mencionado que entre el mes de abril, mayo y junio, iba a haber un aumento en la factura de la luz. Se promediaba que iba a aumentar unos 1.2 centavos kilovatios de 18 a 19. Sigue estando por debajo del promedio que había estado el año anterior, pero sigue siendo un aumento en los bolsillos de las personas en un momento tan crucial. Muchas personas que no han regresado a la normalidad en su empleo y ven ahora un aumento en la luz. O sea, que también vamos a ver personas que van a disminuir el consumo de luz en su residencia. Por otro lado, las ventas de viviendas siguen en aumento. Este año ha aprobado récord en ventas de viviendas usadas y particularmente las viviendas nuevas. Nosotros tenemos clientes aquí en Inteligencia Económica que han mencionado que no tienen unidades de viviendas nuevas a la venta, que ya no tienen inventario. Se vendieron un total de 111 viviendas nuevas, la cifra más alta desde septiembre, y 1.024 viviendas usadas. Así que vemos el mercado de viviendas aumentando, creciendo. El precio promedio de la vivienda se situó en marzo en 190.264 dólares. Esto es la cifra más alta en los últimos tres meses. Y un aumento del 29.8% respecto al mismo mes del año pasado. Los precios subieron un 69.4% para la venta de viviendas nuevas. Una vivienda nueva en promedio se está vendiendo en 275.790 dólares. O sea que vemos un mercado de vivienda que ha aumentado precios. Hay alta demanda en el mercado. Vamos a ver si esto está atado a todas las ayudas que están llegando a raíz de la pandemia. Los efectos, los paquetes económicos, de estímulo económico que se han autorizado. Así que quiero que tenga un poco de perspectiva. Aún así, en el 2020 las ventas de viviendas totalizaron 10.209. Cayeron un 8.3%. Pero aún así, sigue estando por debajo de la cantidad de viviendas que se vendían previo a la crisis económica en el país. Hubo un momento en que las ventas anuales de viviendas superaban las 16.000 unidades. Así que seguimos estando por debajo de lo que había antes previo a la recesión económica. Pero vemos un mercado de viviendas que está otra vez apuntando a una mejoría. Así que con eso, lo dejamos en el segmento económico de esta semana. Queremos hacer una pequeña nota. Que murió el economista Antonio Papo Rosado, querido en la comunidad de economistas. Una excelente persona, no solamente como economista, pero también de la casualidad que es papá de uno de mis mejores amigos. Así que, Antonio, gracias por haber brindado tanto a la profesión. Siempre te tendremos en nuestra memoria. Y con eso queremos terminar este segmento económico. Y recordándoles que cualquier análisis pueden visitar nuestra página de economiapr.com. Gracias. Gracias por haber visto el programa de emprendedores. Por haber visto al empresario de la semana y el segmento económico. Les recordamos que cualquier análisis discutido en el segmento económico lo pueden ver en la página de economiapr.com. Tenemos sobre 500 indicadores con análisis hecho por economistas de la firma de inteligencia económica. Les recordamos que pueden ver el programa los sábados a las 11 de la mañana en la página de Facebook de Inteligencia Económica y de Pulso Económico. Y los lunes a las 9 de la noche por la página de Facebook de El Vocero. Les exhortamos a que siempre comenten en nuestros videos. Los economistas aquí en la firma estamos siempre pendientes de los comentarios para ver cuáles son los próximos temas que quieren que se discutan. Ya sea en el segmento económico o algunos empresarios sobre algún tema que quieran que nosotros entrevistemos. Así que con eso los dejamos y gracias por ver el programa de emprendedores. ¡Gracias! Gracias.